Informe sobre la guerra en Ucrania. Ucrania responde con F-16 Hidrouns en medio de los ataques rusos. La guerra en Ucrania continúa escalando en intensidad, alcanzando un nuevo punto crítico en el día 917 del conflicto, con un despliegue notable de misiles Hidrouns tanto por Ucrania como por Rusia. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, anunció que aviones de combate F-16 proporcionados por Occidente habían sido utilizados para interceptar misiles rusos durante los últimos dos días de intensos ataques sobre territorio ucraniano. Esta declaración subraya la necesidad de más aviones y entrenamiento para los pilotos ucranianos. Mientras tanto, drones ucranianos han prendido fuego a varios tanques de petróleo en el depósito de Gluvokinskaya, en la región de Rostov, en Rusia. Según varios canales de Telegram rusos monitoreados por Reuters, el ataque se produjo en el distrito de Kamensky, donde el gobernador Vasily Golubev informó que varios drones lanzados desde Ucrania fueron destruidos en la región, que se encuentra al otro lado de la frontera de la región de Lugansk en Ucrania. Otro depósito de petróleo en el distrito de Proletarsk, también en Rostov, seguía en llamas 10 días después de ser atacado. Las autoridades rusas han declarado repetidamente que los daños fueron causados por escombros de un dron derribado, en lugar de admitir que los drones impactaron sus objetivos. Además, Alexander Gusev, gobernador de la región de Boronet, que también limita con Ucrania, informó que los restos de un dron ucraniano provocaron un incendio cerca de objetos explosivos, aunque no hubo detonaciones y el fuego fue extinguido tras una evacuación temporal de los residentes. El gobernador de la región de Belgorod en Rusia, que limita con Ucrania y parcialmente con Kursk, reportó intentos del ejército ucraniano de cruzar la frontera. Según el Ministerio de Defensa ruso, la situación en la frontera sigue siendo difícil pero controlada, afirmó en redes sociales. Avances en Kursk y reacciones internacionales El jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Shirsky, afirmó que sus fuerzas han logrado nuevos avances en Kursk, controlando 100 pueblos y aldeas en un área de 1,294 kilómetros cuadrados. Según Shirsky, las fuerzas rusas han redeployado alrededor de 30,000 tropas debido a la incursión en Kursk, y Ucrania ha capturado a 594 prisioneros de guerra en esta región. Paralelamente, Zelensky reveló que Ucrania ha probado su primer misil balístico de producción nacional, pero se negó a proporcionar detalles adicionales. En respuesta a la primera ola de ataques rusos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo haber repriorizado las exportaciones de defensa aérea de Estados Unidos para que sean enviadas primero a Ucrania. Además, señaló que Estados Unidos está proporcionando equipos de energía para reparar y fortalecer la red energética. Rafael Grossi, jefe del organismo de control nuclear de la ONU, advirtió que la planta nuclear de Kursk es especialmente vulnerable debido a que no cuenta con una cúpula de contención adecuada, describiéndola como un edificio cualquiera con materiales nucleares. La situación ha llevado a acusaciones cruzadas de ataques y ocupaciones, especialmente tras la invasión rusa de la planta nuclear de Zaporizhia, la cual ha sido utilizada como base de operaciones militares, reacciones globales y diplomacia en movimiento. El presidente Zelensky declaró que la guerra eventualmente terminaría a través del diálogo, pero que Kip debía encontrarse en una posición de fuerza durante una cumbre que espera convocar este año para avanzar en su visión de paz. Ucrania planea presentar un plan de fin de guerra a los candidatos presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, así como al actual presidente Joe Biden. Este plan incluye pasos adicionales en los frentes diplomático y económico. Por su parte, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha convocado una reunión del Consejo OTAN-Ucrania a solicitud de Ucrania. Se espera que el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, informe a los aliados sobre la situación en el campo de batalla y las necesidades de capacidad prioritarias. India también ha mostrado su apoyo a una resolución pacífica del conflicto. El primer ministro Narendra Modi, tras su visita a Ucrania, afirmó que comunicó a Vladimir Putin su respaldo a una pronta solución duradera y pacífica del conflicto. Impacto y desafíos en las zonas de conflicto En el sur de Ucrania, la ciudad de Pokrovsk, una encrucijada estratégica de carreteras y ferrocarriles, enfrenta una intensificación de los ataques rusos. La ciudad, que alberga una importante universidad técnica y una mina de carbón vital para la economía ucraniana, está siendo evacuada parcialmente ante el temor de que caiga en las próximas semanas. La pérdida de Pokrovsk podría tener graves implicaciones para la defensa de otras localidades ucranianas en la región de Donetsk. En Kramatorsk, el ataque con misiles rusos contra el hotel Shabfuire resultó en la muerte de Ryan Evans, un asesor de seguridad británico de Reuters, y dejó heridos a varios periodistas. Evans era un veterano soldado británico con experiencia en asesorar a periodistas en zonas de conflicto, incluyendo Ucrania e Israel. Zelensky condenó el ataque calificándolo de deliberado y calculado, destacando que los hoteles son utilizados principalmente por civiles. Inversión y respuesta militar de Ucrania El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, informó que Ucrania ha invertido 7,000 millones de dólares en la adquisición de armamento. Doméstico en 2024, enfocándose en drones y sistemas de guerra electrónica. Esta inversión ya... Informe sobre la guerra en Ucrania Ucrania responde con F-16 Hidrouns en medio de los ataques rusos. La guerra en Ucrania continúa escalando en intensidad, alcanzando un nuevo punto crítico en el día 917 del conflicto, con un despliegue notable de misiles Hidrouns tanto por Ucrania como por Rusia. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, anunció que aviones de combate F-16 proporcionados por Occidente habían sido utilizados para interceptar misiles rusos durante los últimos dos días de intensos ataques sobre territorio ucraniano. Esta declaración subraya la necesidad de más aviones y entrenamiento para los pilotos ucranianos. Mientras tanto, drones ucranianos han prendido fuego a varios tanques de petróleo en el depósito de Gluvokinskaya, en la región de Rostov, en Rusia. Según varias... La guerra en Ucrania La guerra en Ucrania Gracias por ver el video.